Últimos días. Podemos trazar fronteras entre tristezas y alegría, por estar vivos en medio de una brutal pandemia. Los días se hacen eternos, esperando que la noche nos aturda en un sueño para no pensar en nada. Avatares de la existencia nos llevan por los caminos de la muerte. Nos empujan a una guerra suicida. Algo se revela en nosotros, aunque algo muera día a día. Entre la angustia y el miedo ya no existen fronteras. El mundo cae a pedazos como polvo de estrellas. Peligro, epidemias, guerras, armas de destrucción masiva, amenazan la existencia humana. ¿A qué estación iremos a parar con el miedo pegado a la piel? El libro donde soñamos escribir nuestra historia quedará inconcluso. Heridas páginas gemirán casi nada de recuerdos. Nos vestiremos de orfandad. Las noches serán infinitas tras las cortinas del ventanal. Caminaremos en penumbras como lo hacemos en sueños. En los últimos tiempos, hilos rojos bordarán las sábanas que nos llevarán hasta el vientre de la tierra. Yolanda Duque Vidal, del libro Soledad no premeditada. Gracias. 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 Gracias.